Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, me voy a, me voy a dormir, otra vez, arriba, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, me voy a dormir. Me quito la ropa, me pongo el pijama, me cepillo los dientes, me voy a la cama, me quito la ropa, me pongo el pijama, me cepillo los dientes, me voy a la cama. Muy bien, y ahora les voy a enseñar un...